No te asombres si te digo lo que fuiste, una enganata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros armaron el camino de horror. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar, ya que pagantelar a mi cariño tan sincero, no me conseguirán que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, ten cuidado que la gente de esto no se enterará. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, ten cuidado que la gente de esto no se enterará. Que la gente de esto no se enterará. Que en algún decir, que en algún cambio mi suerte, se burlar de mí, que nadie sepa en mi sufrir, que nadie sepa en mi sufrir. Gracias por ver el video.